Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismesas y chismasas, oigan les traigo chismecito de expectativa y realidad en un maquillaje. No habíamos tenido expectativa y realidad. Vamos a ver el chismecito. Hoy fui a Venecia Salón de Belleza en Portales, cero recomendado. Fui por un maquillaje para ahorrar tiempo en el cual me aplicaron mala sombra de ojos, el delineado chueco y las pestañas torcidas, y ni siquiera del tamaño de las mías sino más pequeñas. No tenían base del tono de mi piel y el blush que usaron literalmente era rosado. Reclamé porque nada que ver con lo que pedí y encima la señora todavía me cobró y haciéndome caras. Supongo la dueña del lugar. Pésimo servicio, no vayan. Encima querían que yo doblara mis pestañas. Nombre, como que doblar a sus pestañas. Foto de referencia de los ojos, como me dejaron de mal. Sí reclamé a tres personas. Me voy a hacer viral por mi foto. ¡Qué de! Y pues bueno, al parecer no es la única chica que se queja. Varias personas comentaron. También me pasó algo similar con el cabello en ese mismo salón. Todo está muy sobrevalorado y también muy mal servicio. Me atendieron con caras y me estaban cobrando de más por el largo del cabello. Y eso lo entiendo, pero decían que excedentes de la espalda eran 25 más. Pero a mí me cobraron 100 más y el largo era arriba de la cintura. Y aparte era un combo con depilación y ni me la quisieron hacer porque el estilista tenía que ir a almorzar y nadie lo estaba apoyando. En ese mismo lugar me arruinaron mi pelo hace año y medio. A mí también me arruinaron mi pelo al punto que me lo tuve que cortar súper pequeño porque mi cabello parecía chicle. Yo tampoco lo recomiendo. Yo solo quería aclararme mi rubio y me hicieron esa grada fea. Más rayitos, muy del 2013. Ahora ya se me cayó todo, pero me dejaron el cabello súper dañado con frizz. Tampoco recomiendo el salón. A mí también me maltrataron todo mi cabello. No solo hace mal su trabajo, sino también con jetas. Tampoco lo recomiendo. Me quemaron todo mi cabello y me lo dejaron bien corto. Públiquelo también. No hay que dejarse menos con el pelo. A mí me pasó igual. Hace como tres años fui por un balanjanch y me dejaron el pelo naranja y amarillo. Regresé porque no me gustó. Intentaron arreglarme, pero solo lo arruinaron más. Aparte que me lo quemaron y quedó todo chicloso. Es como pudieron ver, ¿verdad? Ahí en la nota. Así es como quería ella que la maquillaran. Les tapé la imagen de cómo quedó para que fuera sorprise. Y así fue como quedó. No manches. Creo que yo me maquillaría mejor. No manches. ¿Qué es eso? Ay no, qué horror. Yo creo que un payasito se ve mejor con maquillaje que ella. No se pasen. Oigan, por cierto, les quería comentar. Aunque nadie me ha dicho nada, yo sé que lo notan. De que pues ya se me ven otra vez mis canas y que no me he ido a retocar. Y saben por qué no me he retocado. Porque no me he hecho absolutamente nada en el cabello desde que me hicieron las luces y después me lo alaciaron. No sé si recuerden, pero lo hice en un mes. O sea, me hicieron las luces y al mes me lo alacié. Y la verdad no le quise decir nada a Alex. Porque yo sabía que podía pasar por el poco tiempo en el que me hice los dos tratamientos. Y este, y a la que le mandé ese video fue a la chica que me estuvo mandando tratamientos. Y este, y fíjense que en verdad que sí. Ese video se lo mandé a ella en mayo. Estamos en septiembre y ya mi cabello ya volvió a tomar su forma. Ya no se estira. Miren. Miren. Ya está bien mi cabello. Pero la verdad es que yo ya no me lo planché para nada. Para nada. Nada más me estuve poniendo los tratamientos que me mandó ella. Que fue una crema de aguacate. Y me estuve poniendo botox. Y el shampoo que me mandó ella. Que es sin sales. Y este, y ya miren. Pero aún así no me lo plancho ni nada. Me pongo nada más una, un aceitito. Este, cuando me peino. Y ya, por eso es que no me he ido a retocar. Porque ya no le quiero meter otra vez químicos a mi cabello. Porque en verdad. Pero, ¿se acuerdan que yo cuando subíamos los chismecitos esos que decían. Es que me quedó como chicle. Y decía, ¿cómo, cómo te, cómo te queda el pelo como chicle? Pues ya vi cómo. Ya, es que yo tenía que comprobarlo para poder explicarles a ustedes cómo queda el pelo como chicle. Les tenía yo que mostrar, ¿verdad? Y este, y sí, fíjense. O sea, me quedó horrible. Y bueno, pues ahora sí les puedo recomendar que sus productos. Este, si son sanadores. Es de esta chica. No sé si se recuerdan. De hecho, yo subí chismecito. Allá la conocimos por un chismecito que subimos de ella. De una chica. De la, la que no le quiso pagar porque la vio feo. ¿Se acuerdan? Que él hizo unas prácticas con ella. Que le llevó, este, alumnas y todo. Y al final ya no, no le quiso pagar. Y este, bueno, ella es. Y, y, y ella fue la que me ha estado mandando. Tengo, así como que en algunas partes, así como que quemadito. Yo no sé de verdad cómo le hacen esas personas que cada mes se hace. Yo me lo pintaba cada mes. Pero fíjense que no es lo mismo a un tratamiento donde te decoloran. Y luego, o sea, es más dañino. Pero bueno, ya ahí está mi cabello. No sé si más adelante o ya me lo dejo así. Al cabo que, que ya vi que, que nada más, mejor, nada más me lo hubiera yo alaseado. Y me hubiera yo dejado mis canas. Y se me viera bien igual. Entonces, a lo mejor ya nada más que me crezca otro poquito más. Me lo voy a ir despuntando. Y me voy a ir dejando mis canas. Y a lo mejor nada más me lo vaya yo alaseando. Porque, pues, me gusta el asio. Fíjense. Aunque yo soy china. Y también mis chinos me gustan. Pero bueno. Nada más les quería yo platicar. Porque yo sé que sí, sí se ve. Y, este, a lo mejor no sé si se vea mal. Pero, este, ese fue el detalle. Por eso ya no me he ido a hacer nada. Porque quería yo que mi cabello se, se restaurara. Y gracias a estos productos de esta chica, pues, ya está listo mi cabello. Saludos.